de las noticias a continuación, lo más destacado de la información hasta este momento. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió nuevamente con su gabinete para dar seguimiento a las operaciones de protección civil puestas en marcha tras el sismo del pasado jueves y por el paso del huracán Katia en Veracruz. Aumentó a 96 la cifra de muertos por el sismo de 8.2 grados Richter, que se registró el pasado jueves. De acuerdo con el balance más reciente, se calcula que más de 2 millones de personas resultaron afectadas. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció la suspensión de clases este lunes en todos los niveles educativos en Oaxaca y Chiapas, los estados más afectados por el sismo. Irma se degradó a tormenta tropical este lunes en Florida. A su paso por el Caribe, el fenómeno hidrometeorológico dejó al menos 40 muertos, así como severos daños. En el mundo, el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Seid Rahad al-Hussein, afirmó que existen indicios de que el gobierno de Venezuela cometió crímenes de lesa humanidad durante las protestas antigubernamentales. Y en los deportes, en la Liga MX, Pumas llegó a su sexta derrota en el torneo al perder frente a los Cholos de Tijuana dos goles a cero. Le quiero recordar que este ejército informativo y técnico trabaja para que usted se entere sin adjetivos en punto de las 9 de la noche, 21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Acciones o aparato televisor, nosotros le vamos a informar. ¡Gracias!